Colombia, Colombia, ¿estás consciente que la salvación de la cruz y la sangre es igual a la justicia? Yo estoy declarando hoy, en el altar de Jehová aquí, que comenzando desde hoy, porque ya se acabó el tiempo, no hay otro mensaje, solamente el mensaje de la venida del Mesías, el mensaje de arrepentimiento, prepara el camino, el Mesías viene.